Hola a todos, bienvenidos a una review más de GizLogic. Hoy os traemos un nuevo altavoz portátil vía Bluetooth de JBL, en este caso el JBL Pulse 4. La marca americana ha apostado mucho con este dispositivo y hoy vamos a analizar cada uno de los aspectos que lo conforman. ¿Valtrá la pena adquirir este altavoz? Descúbrelo al final de este vídeo. Comenzamos. Desde el primer momento de la apertura hemos notado que este es un producto que impresiona. Tras ver la caja con su diseño y modo de apertura, sabes que han cuidado mucho los detalles del Pulse 4. Dentro podemos encontrar el propio aparato, así como un manual de instrucciones y un cargador completo de tipo C. A diferencia de otros modelos de la marca, la caja es un componente más, ya que al ser de cartón duro y tener un diseño tan atractivo, la podemos usar perfectamente para transportar nuestra altavoz. Es momento de hablar de cómo se ve el JBL Pulse 4. Teniendo en cuenta los diseños que maneja normalmente la marca, hay que admitir que impresiona bastante. Estamos acostumbrados a formatos horizontales, con el acordado sintético mítico en aparatos de este tipo y sistemas de bajos laterales. Pues en este caso el formato es vertical, en forma de cilindro, muy parecido a una cápsula futurista. Su tamaño, con 9,6 cm de ancho por 20,8 cm de alto y un peso de poco más de un kilo, no es especialmente grande, pero tampoco muy pequeño. Los botones están situados en la parte superior, contando con el de encendido y apagado, activación de bluetooth, el modo party boost, la iluminación, subida y bajada de volumen y el de reproducción. Aunque si hay algo que destacar en materia de diseño, es el sistema de iluminación. Es una de esas cosas que gustan desde el primer momento en el que se ven. La cubierta de metacrilato transparente rompe con el impacto inicial, que es muy gris, al dar paso a un sistema LED de 360 grados, que sin duda llena de color cualquier estancia. Es muy atractivo y, además, se puede controlar manualmente a través del propio altavoz o de un app. Tendiendo en cuenta que está pensado para ser utilizado en fiestas, este es un extra que resulta muy curioso. Y no podemos olvidar, además, la protección IPX7 contra el agua, que lo protege de salpicaduras o de un posible sumergimiento durante breves periodos de tiempo. Pero, ¿cómo suena el Pulse 4? En anteriores versiones de la gama Pulse, la marca JBL introdujo el sistema de sonido en 360 grados, lo que hace que los matices durante la reproducción de música se hagan envolventes e impacten en el oyente. Esto no ha cambiado. El sistema de sonido es exactamente el mismo, y no lo consideramos como algo malo, ya que si algo es competente, no es necesario cambiar gran cosa. Lo que se ha aumentado es la potencia de salida, que alcanza los 20 vatios, a través de la parte superior del dispositivo. Además, como ha añadido, un driver de 6,5 milímetros, que está acompañado del típico radiador pasivo para los sonidos graves en la parte inferior. Como podéis ver en esta imagen, como se mueve este radiador pasivo. Y a continuación, una pequeña muestra de sonido. ¿Cuáles son las diferentes conexiones con las que cuenta este dispositivo? Pues bueno, como ya estamos acostumbrados, la conectividad de este tipo de aparatos está limitada al sistema Bluetooth. En este caso, en su versión 4.2. Podría tener más opciones, como NFC o algún tipo de conexión por cable. Pero siendo sinceros, el más utilizado sigue siendo Bluetooth, y al final es al que todo el mundo recurre. Aunque debemos tener presente la posible conexión entre diferentes altavoces Pulse 4 con el modo Party Bus, que conecta de forma simultánea cada uno de los aparatos para realizar una reproducción estéreo. Las luces también se pueden conectar a través de este modo y el uso del app, por lo que las fiestas estarán llenas de color. Este extra ya se encontraba en otros dispositivos de la marca, pero no deja de ser una acción muy buena para mejorar la calidad del sonido. El último aspecto que vamos a tratar antes de concluir con el vídeo es la batería. Aquí es donde nos gustaría haber visto algún cambio importante, pero no ha sido así. El estándar en este tipo de altavoces es una batería de unas 12 horas, exactamente el mismo que tiene el Pulse 4. Es cierto que tiene una batería potente, con 7.260 mAh, pero con el sistema de iluminación termina durando lo que otros muchos dispositivos de otras marcas. ¿Se nos va a hacer corta la batería? No lo creemos, la verdad, ya que 12 horas es más que suficiente para disfrutar de una buena fiesta. Pero deberéis ser precavidos y cargar el Pulse 4 antes de comenzar a reproducir música. El puerto de carga es un USB de tipo C, lo normal hoy en día, por lo que no tendremos problemas para encontrar cables de carga en caso de olvidarnos del nuestro. Para concluir, vamos a tratar de responder a la pregunta a la que siempre os respondemos. ¿Merece la pena adquirir este dispositivo? Pues lo cierto es que sí. Sale de todos los estándares, no solo de la propia marca, sino también de lo que otras muchas marcas son capaces de ofrecer. No es ni excesivamente caro, ni excesivamente barato. Hay que hacer un esfuerzo económico, pero merece totalmente la pena. Es un altavoz que decora, que se escucha bien, que se puede utilizar de diferentes modos, que se puede conectar con otros altavoces de Pulse 4 para disfrutar de una fiesta en estéreo. Por lo tanto, en nuestra opinión, merece la pena adquirirlo. Y con esto concluimos el vídeo. Esperamos que os haya servido y que veáis nuestros vídeos para más reviews. Adiós.